Dicho congreso se va a realizar en el predio ferial, en el Salón Amarillo, y bueno, estamos invitando a todos los colegas a participar del mismo. Se va a realizar el día 26 de julio, a partir de las 8 de la mañana, y uno de los temas interesantes es que va a validar para los cursos de asesor fitosanitario. O sea, que todos aquellos asesores fitosanitarios que participen del congreso, el mismo va a validar como curso de actualización. Por otro lado, también es de destacar que se ha tratado de hacer un temario realmente muy interesante, venimos de un año muy complicado para la producción agropecuaria, y creemos que esta próxima campaña es realmente muy importante. En tal sentido, un poquito la programación del congreso está dirigida a darles muchas herramientas a los colegas para tomar decisiones en este año tan importante que se aproxima. Es algo que realmente para nosotros sigue siendo prioritario. Estamos visitando a todas las delegaciones, periódicamente, y a través de los delegados, que todas las delegaciones, las 14, tienen presencia en el consejo directivo, permanentemente estamos intercambiando opiniones y trabajando en conjunto. Realmente es una de las políticas fuertes de nuestro colegio. Ya la preinscripción está en marcha, así que sí, sí, mediante los medios electrónicos de uso común en el día de hoy, se pueden preinscribir. Gracias. 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 Gracias.